Muy buenas a todos, aquí Kairo se está emitiendo desde Aingrond Otro capítulo más de... Square Online, Hall of Recession Estaba esto de decir... Mass Effect, no me hagas eso, Asura, no parezcas aquí Estar aquí, tan cerca Vamos a ir, vamos a hacer las misiones, me da igual, ya está Pero antes de nada vamos a ir a los amigos Y vamos a quitar... Vamos a quitarla o dejarla Vamos con Yuki también Vamos a ir con Estria, venga Tanque, DPS y Healer Una composición un tanto bestia Ahora, vamos a ver que nos depara Es que a lo mejor... Es que lo que no me... Me raya el hecho de que... De que a lo mejor pierdo la... La posibilidad De hacer ese evento Me da igual, vámonos A ver Mira tenemos... ¿Veis? Aquí tenemos un evento más Y esto, vamos a ir a... No, 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 no me empieces a... No me toques los... No sé qué evento era, no sé si era aquí o era aquí O sea, si es este teleport Vamos a matarlos, de verdad A matarlos A matarlos Muy duro Sabemos todos Muy duro Espero que seas... Es que no me acuerdo ya Venga Yo sigo diciendo que el... Que el evento, o sea, el teletransportador Se ve muy pequeño Yo lo sigo diciendo Sí, sí, sí Vamos a ir por ese guardia Venga, sí Que es nivel 34 Pero sí, vamos a ir de cabeza Ahora mismo Ya mismo voy El problema no es que sea... No, va El problema no es que sea... Ni nivel alto, ni nada El problema es que tiene un huevo de vida Pero un huevo y medio Si no tuviera tanta vida Si no fuera tan tanque Pues diría, vale Pues podemos hacerlo Pero no se puede Así que vamos a ir por aquí Y esperemos que sea el correcto Es que no me acuerdo si era este O el de la otra zona Creo que era el de la otra zona, ¿verdad? Ahora averiguaremos Y a ver, quiero ir conversándole de evento Si era el otro Vale Eh... Mapa ¿Verdad qué injusto es esto, tío? Bueno Creo que voy a intentar intercalar entre eventos así El tipo que no hago nada Porque es que me queda así Se me sabe mal quedarme así Y estar pulsando X, 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 X Y ya Pero bueno, es lo que hay A ver, que por lo menos te pasas un buen rato y tal Pero no lo sé Esto más No hago nada Es que solo hago un solo X Hostia, me pongo en medio No me voy a ayudaros Que luego queráis ser amigos míos Si no os apetece Luego pobre Genesis Genesis hace lo mismo Y todo lo que tratáis como mierda Lo hago yo y no pasa nada Yo entiendo el cabreo que tiene Voy a hacer esto Esto y esto Ahora el curarse Ah, bueno, sí Porque como me da mucho la vida Voy a usar la generación yo ¿Por qué no? Tú tienes la culpa de todo Por hacerlo, más que nada Voy a guardarme el arma A ver si voy un poco más rápido Se activa ese evento Y tenemos que ir todo recta Sí, sí Ahora mismo voy Ahora mismo voy a Alcanza el objetivo Sin que el cabullo te vea ¿What? Paso, paso, paso Además no sé No sé cómo voy de nivel La verdad Estos bichos son Son nivel alto Ya me sacan cinco niveles Pero no sé Porque los Combate contra el León ¿Qué? Uy, sí Qué pena Quita El enemigo te ha detectado ¿What? Vale Pensaba que O sea, como me llega a saltar Aquí mi móvil Y me toca hacer esa misión Y mato a alguien ¿Eh? Yo aviso Sí, he tenido que mirar el mapa Ya está Handme Vale, a ver A ver si es este de transporte Creo que sí Creo que sí era este Vamos a ver si es cierto ¿No? Sí, tira la pinta Y tenemos que ir Soy imbécil Podría haber Podría haber Ido por aquí Bueno, en fin Pues supongo que habré cortado Supongo que habré cortado Esta parte Porque telita yo también A mí también Me dan Me dan Me dan de comer aparte Madre mía Aquí hay enemigo tocho No, ese no es el enemigo tocho Ese es el enemigo tocho Y es Me cuento y uno Vale Conmigo no cuentes Y eso hay que subir de nivel, ¿eh? Que se ve que esto No hay quien se lo trague, macho Eh, cofre, cofre, cofre ¿Dónde puede estar cofre? Hago los jabalí Amajo reviento No hayas firmes Me voy a dar collares Que es lo que no tengo raro O collares, fajas O lo que sea Porque en pechera Y en pantalones Bueno, en calzado Por decir así Voy bien Voy muy bien Porque tengo los sujetos De los bosses A ver, por aquí No sé si hacer ahora un evento O qué hacer, la verdad Mira el leoncete Como mola Hasta luego, ¿eh? Espero cuando llegues Como mola los leoncetes estos Es un perforador Sarmiento de la esperanza Muy bien No está mal Ya está Me he citado de más Sexy Ya vean, si me damos listo Y nos da la... Perfecto Supasangre Supasangre Vamos a hacerlos Venga, ¿por qué no? Vamos a darme esto Vamos a darme esto Y vamos a darme esto Venga Esto es muy rápido ya Pero me ha tenido la pena Mira Me cago Pues nada, hostias Ya está ¿En serio? Esta misión era un poco rara ¿No? Un poco ñe Ya está Misión con el ciento obtenido Y espero que me den cositas A ver que me dan Rrran Darantitas Vale Tampoco que me dan Dado la... La re hostia Creo que vamos a tomar Este camino A ver Por aquí Porque el otro me dan Se acende Que lleva a un rincón A un sitio sin salida A un sitio sin salida Esa es una luciérnaga Mis huevos Eso no es una luciérnaga Es una puto ácaro Como he dicho A ver que pasa Yo aquí Vamos a guardar La posición Y se ha activado Vale Ahora mismo no quiero volver a la ciudad Otro golem Ah, esta portal Que nos va a llevar a casa Supongo No, a casa no A lo chulo Y un golem No cuentes conmigo Sí, sí Ahora mismo voy Ahora mismo lo hago Allá mismo Paso vosotros ¿Me entendéis de los eventos? Hasta los nacazones Ah, no veo cristal Ah, vale Según eso Tendría que haber un cristal Una especie de Hostia puta La visión Kairox Hostia puta Macho Venga, ya está Parece ser que vamos a ir bien Esto parece teletransporte Pero los glifos que tengo No lo activan Imagino que habrá Otros glifos por aquí En algún sitio Voy a contemplar al jefe Al guerrero no muerto Igual sí que tengo que matarlo Esto está lleno de 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 titanes O sea, de De gigantes Tampoco De golems A ver tú Pedazo de mierdas ¿Dónde está el guerrero Este no muerto? Que le reviento ¿Tú eres el evento? Wow Perfecto What? Vale, esto no tiene que ser El evento ni de coña Si no hay que ser Muy hijo de puta Tenemos 90 segundos Para alargarnos de aquí Ponte tú ahora A buscar El puto glifo Vale, ya sé dónde está Vamos Mi teoría Ya verás Mi teoría Es que el glifo Está en la otra punta Del Está en la otra zona Que no hemos encontrado Uf Con esto Se vamos al premier Por lo menos Echar a la zona de abajo Supongo Pues nada ¿Cómo lo he visto esto? Es que a veces En fin Bueno Como no sea eso Ya sí que me voy a tirar Por la ventana Muy duro ¿Eh? Soy súper salen a la misma Ahora que me fijo Rubito y con rayos Claro No me deis problemas Tranquilos Todo va bien Todo está ok Quietos Que os reviento Quietos No 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 Se fue más rápido ¿No? Uy, uy Los gallos Colegas Uy, los gallos Como estamos hoy Me va a cambiar la voz Ahora ¿Sabes? Vale Tiene toda la pintaza De glifo ¿Qué? Como mola Ahí está el glifo Perfecto Y parca demoníaca O sea Parca demoníaca GLMI Bueno Me ha creado otro mundo Me va a crear Toma por culo Venga Vamos a esto Y le reventamos Vamos ¿Sara que estoy atrás Suyo? Perfecto Encadenar Venga Yo la traigo Ahí llevas Y se acabó Ahora sí Ya finito Tengo otro glifo A lo mejor Se activa dentro De tu esporte En algún lugar No, no A lo mejor No Lo hace ¿Ustedes has visto Aquí una piedra roja? No sé Que puede ser Quiero ver Igual que O es solo Va Solo es cristal Vale, vale De hecho Pensaba que este Vaya solo tocho Pero no Vamos al mapa Y nos vamos a ir Al teletra Ya Nos vamos a ir aquí No puedo ampliar Un poco la zona Bueno, era aquí No activo antes De transporte Ya estuvo Me va a dar problemas Esa tontería Ya verás Acabamos un viaje De nada Es un viaje en L Y ya está Y se acabó Y santas paspas Pero bueno Echaba de menos Jugar un poquito Porque entre secuencia Y diamanto Fuck it Ya sé que no tengo Por qué hacerlo Pero mola A ver Mientras voy a mirar Las habilidades Con la katana Me quedará no nada Ya Me queda Basión rápida He visto un evento Sí, sí, sí Uy, ya está Premier Lo que no te den Y hasta ser lo único Que le importa Hostia, qué hijo de puta Ah, vale Pensaba que era Que era el otro Ya me iba a cagar En todo Voy a decir Que me va a ser rápida Así que estamos jodidos Vale, este es el lifo Por lo dicho Que va a mirar Mis habilidades A ver Eso lo tengo equipado Arma, vale Esto también lo tengo Esto de los combos ¿Cuánto cuesta? Ah, mira, nueve Perfecto Me lo compro Ya se me ha quedado Friki de los combos Y ya está Acción Teletransportarse ¡Vamos! Por fin Es que es que tiene tela, tío Es que Eh, eh, eh Ñe A chuparla Esto es lo que hay Tras la zona del jefe Venga Vamos a comprobarlo Teletransporte Para llegar a los jefes Hasta luego Por favor No seáis muy chet Eh, quieto Quieto Que aquí tenemos que volver Seguramente algún día No quiero ir a la ciudad Ya está A ver ¿Qué niveles sois? Así A ver que te lo aguantes Un ataque de esto Vale La lógica era Que lo que quería averiguar Era Me ha paralizado En serio Bueno Está bien 150 Me cuesta la pasión Rápido ¿Qué pasa? Durante un tiempo Soy invulnerable, ¿verdad? Lo único que se me ocurre A los gigantes No me voy a enfrentar A los golpes No me voy a enfrentar Porque tenéis Una vida demasiado larga Algo me dice Que lo vamos a enfrentar Contra nuestro primer boss Sin ayuda A ver Que tampoco Que fueran de mucha ayuda La otra vez Pero bueno ¿O no? No Muñeca de metal Y una polla Eso no es una muñeca Y así de clavos Lo digo Y una leche Chaqueta de caballería Vamos a ver Si esta ya es mejor Que la mía Nasty Yo quería meter al alquimite Así Para ti Hola Ongo Echa el gas A tu tierra Majo Venga Tiramos por aquí Pues el tema De hacer así Más rápido Hola muñeca De hierro Que no sé por qué Se llaman muñecas La verdad Porque yo no jugaría Con eso Muñeco O sea ¿El muñeco Pa' qué es? Espérate Esto no puedo evitarlo Hostalo Llevar todos Venga Vámonos Seguid Seguid Ya está No hagáis caso Seguid Cofre Collar Collar o algo chulo Maduro mecánica A ver Maduro mecánica A ver si es mejor Es más en defensa Pero me baja un montón La vida No me compensa una mierda Si de claro os lo digo No Yo vuelvo a decir Los golems Y los árboles Son fáciles De esquivar Lo que pasa Es que como cometas Un fallo Igual estás En un embrollo Lo digo Porque me ha pasado Me he enfrentado Un bicho De mucha calidad De niveles Y digo Bueno Es fácil de esquivar Pues toma Lo bueno Es que pillamos Cofres Perdón 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 No quería golpear No quería tocarte Ni con un palo El humor me llama A ver Yo voy a coger Este cofre ¿Vale? Cota de mitril A ver equipo Torso Cota de mitril Es que no Es que me dan Demasiadas cositas El otro Wow Wow El migo cheto Más adelante Más adelante Vamos a pegar A primera de estos Es un portal Que me bloquea Ah no Que ese es el boss No me hacen daño Vale relevo Es que el cabrón El circulador Me quita Me jode mucho Ahora va a venir Hasta los contentos Ahora Perfecto Me he equivocado Me he equivocado De bicho Ahora sí Todo lo que daba por culo Sí Era lo que daba por saco Vale Sabe que va a ser un enemigo Tocho Pero sabe que no Ahí me deja un cofre Ahí va De igual Si cofres tenemos O sea Si equipo Yo creo que tenemos Mensaje nuevo Vamos a ver Amigo Asuna Ha estado muy galado Al principio era un poco acelerado Pero verte luchar a mi lado Me ha servido de mucho Te debo la victoria He estado pagando Eres alucinante Sí, sí, sí Soy súper alucinante Pero si ese enemigo No tenía ni media hostia Hemos vuelto Al punto de partida Hemos vuelto Al puto punto de partida Tío Que me caigo Que cojone Que ha pasado ahí Lo va a dejar A la altura Del puto Betún Vale Es lógico Es lógico En fin chicos Vamos a activar El portal de aquí Y lo vamos a ir dejando aquí Lo vamos a ir dejando aquí Tenemos que hacer La misión de Ahora no Ahora no Porque seguro que me salta Una secuencia Lo dicho Lo vamos a ir dejando por aquí El próximo episodio Supongo que haré la misión Que tenemos pendiente Que es la de A ver amigos No Lista de eventos No se ha borrado ¿no? Pasa tiempo con Asuna Y avanza la misión de Kismel Supongo que haremos La misión de Kismel Y si dura muy Si dura muy poco Cosa Que dudo Porque el episodio anterior Duró Ahora os lo digo El episodio de Kismel Este que se pone Tontorrona A ver Déjame ver un momentito Duró me parece que 30 minutos O 40 incluso Ahora os lo digo Un momentito Si Duró 29 minutos Lo dejamos por aquí chicos Por fin hemos avanzado Un poco la historia Espero que os haya gustado Like favorito si es así Recordad que abajo en la descripción Tenéis pauta puesto favorito El domingo de streaming Así que nada Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal!